Condenar a Gabriel Alejandro Isassi, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. Accesorias legales... ¡Solver, licenciado! Silencio, por favor. Accesorias legales y costas. Condenar a Fabián Andrés López, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. Accesorias legales y costas. Condenar a Juan José Nieva, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. Accesorias legales y costas. Por el delito de homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, por odio racial, con el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función, siendo integrante de la Fuerza de Seguridad en perjuicio de Lucas Santiago González. En concurso ideal, con el delito de homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, odio racial, con el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función, siendo integrante de la Fuerza de Seguridad en grado de tentativa, en perjuicio de Julián, Alejandro Salas, Joaquín, Zuniga Gómez y Niven, Juan Cagarnica. Es el fallo más importante en relación a lo que es que el Estado mate y que mate por el color de la piel. Esto va a recorrer el mundo y va a ayudar a que nunca más, nunca más maten por el color de la piel, por la estigmatización de un chico con una gorrita. Se mataron un futbolista y un futbolista siempre va a entrenar con su gorrita, con su mate, siempre va a entrenar con lo que le da la mamá, con lo que el padre lo pueda ayudar. Esto es una situación que tiene que quedar no solamente en la historia de la jurisprudencia argentina, sino en la jurisprudencia mundial de lo que es, lo que ha sucedido. Mataron un futbolista por su color de piel, pero lo que no mataron es su honor, porque su honor va a recorrer toda la jurisprudencia mundial en materia de que lo que existe, lo que es la violencia institucional y lo que es el racismo. Ustedes no tienen ni idea el valor que le doy a esta sentencia en relación al agravante del odio por racismo, ¿no? Es un fallo que alivia un poco el dolor de la familia, pero que genera una jurisprudencia importante y que bueno, que hay que tener presente que es una problemática que a 40 años de nuestra democracia todavía la seguimos teniendo. Hay una ley, como dije hoy a la mañana, en el Congreso Nacional contra la violencia institucional y necesitamos que el cuerpo de diputados y senadores, la oposición, dé el número para tratar este proyecto de ley, porque hoy tuvimos a Lucas, tuvimos a Blas Correa hace muy poquito, tuvimos los chicos de Monte, sabemos que es una problemática de nuestra democracia y la queremos erradicar. ¡Gracias!